¿Qué son los efectos positivos del distanciamiento social para el control de grandes epidemias? Los efectos positivos del distanciamiento social para el control de grandes epidemias se conocen desde hace mucho tiempo. En el año 1918 el mundo asistió a una gran pandemia de gripe, la mal llamada gripe española. Cuando esta llegó a los Estados Unidos hubo dos ciudades que se comportaron de manera muy diferente. Filadelfia por un lado y St. Louis por el otro. El 17 de septiembre de 1918 empezaron a llegar los primeros casos de gripe a Filadelfia. Filadelfia hizo caso omiso a esto, incluso festejó un desfile para conmemorar el éxito en la Primera Guerra Mundial. No se cerraron bares, no se cerraron teatros, la vida siguió en la ciudad con un ritmo normal. A diferencia de St. Louis, que St. Louis cuando nos ha recibido los primeros casos impuso un drástico distanciamiento social, control de las salidas, etc. Al cabo de unas semanas Filadelfia fue un caos. En seis semanas murieron 12.000 personas y la epidemia fue mucho más solapada y mucho más tranquila, por así llamarlo, en la ciudad de St. Louis. Aprendamos de la historia, practiquemos el distanciamiento social, aíslemosnos en nuestras casas para que entre todos podamos ayudar a controlar la diseminación de este virus que tanto nos preocupa. Música 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 Música